El nombre de la Peña del Abrazo para mí tiene un valor muy significativo porque el abrazarse no es apoyarse en el otro. El abrazarse tiene que ver con el encontrarse, con el descubrir al otro y poder acompañarnos juntos en el camino de la vida. Por eso tiene que ver la Peña, por eso la cantidad de gente tan diversa que no importa de dónde venimos o quiénes somos, pero yo estoy segura que vamos a un mismo lugar. Y en un comienzo, a partir de la segunda o tercera Peña, que éramos muy poquitos, lo hicimos de una forma muy casera, ¿no? Iba saliendo a medida que iban surgiendo las cosas. Y bueno, casi ya unos años decidimos que seamos muchos, muchas las personas que estemos armando, hicimos comisiones y todos muy distintos uno con otro. Incluso los chicos son mucho más jóvenes que yo, con otra mirada. Saben de música, yo no sé, pero es esto. Nos unimos en el abrazo de estar juntos. Y yo creo que se vio, se ve ahora, ¿no? En el éxito de esta Peña, que el éxito se debe a la gente que vino. Porque nosotros lo podemos haber organizado muy bien, pero el calor y la vibra que hay ahí adentro lo pone la gente, ¿no? No.